Entonces necesariamente debe convertirse en un espacio de vinculación con la sociedad, brindando servicios de calidad de medicina preventiva, consulta general, cirugía, hospitalización de perros, gatos y otras mascotas en las ciudades zacatecas y ciudades cercanas al hospital. En lo académico comenzamos con un programa de prácticas profesionales y servicio social, contando ya con un aula en la que hacen parte de las materias de medicina y producción de animales de compañía e imaginología. Aquí están algunos de nuestros alumnos que estaban en clase y los sacamos para el evento. Y en la que se contempla también la partición de cursos, talleres y diplomados de educación continua. Además, en el futuro inmediato, esperamos que en esta administración, la impartición de cursos de posgrado mediante la oferta de una especialidad en medicina y cirugía de pequeñas especies, que es también parte importante que debe tener el hospital, darle una formación adicional a nuestros médicos veterinarios dedicados a las pequeñas especies. Y reiterar efectivamente el compromiso que tiene la universidad con la calidad. De la misma manera, la unidad académica, hacer el aviso que regresamos a lo que es el PIFI, el PFC. Después de los años que estuvimos afuera, hoy el trabajo que hizo el doctor Silva, ayudó otra vez a reencauzar el trabajo por medio de ese programa, que va a haber la posibilidad de tener acceder a una serie de recursos, que nos ayude a fortalecer a la unidad académica en particular y al área en general. El impacto que tiene la salud, el impacto que tiene la comunidad, el mismo hospital en su funcionamiento, pues va a tener resultados creditables para todos. Muchas gracias, Marco, muchas felicidades y enhorabuena. Bien, pues con esto concluimos la primera... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!